muy buenas en otro nuevo vídeo este traigo un unboxing de unas compras que he estado haciendo hoy en game y nada vamos a proceder para que veáis que es para colección un juego muy difícil de conseguir que es este mario en luigi partner time es un juego que es muy 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 difícil ya de ver por las tiendas y poder ver la portada atrás y me ha salido gratis ya que he llevado algunas cosas a vender al game tenía un vale también por ahí y no tiene que pagar nada pero mira qué precio tampoco es que sea carísimo siendo de segunda mano es un juego que merece muy mucho la pena vamos a abrirlo a ver qué viene el cartucho es la hostia mira qué bonito mola mazo el cartucho es de ds como todos los demás pero no se lo ve muy chulo está muy chulo por dentro tampoco queda nada aquí viene con su librito o sea que esto ya merece la pena ahora lo enseño y viene también esto me hace tiempo que era cuando tenemos la de ese tocha con todos los juegos que iban a salir el mario kart el metro y jante el metro y fainval vamos hay muchos aquí y aquí tenemos el librito que es gordito de mario leji partner en color varios idiomas pero ya por lo menos bien en color y este es el juego que me he adquirido hoy para la colección así que nada espero que os guste el vídeo darle al favorito suscribiros y hasta un nuevo vídeo hasta luego un saludo y y y y y y